Volvemos a casa, nos fue de las manos En vivo y en directo ¿Qué hora es? ¿A 20 de la grita? ¿Por allá? ¿No lo dicen? 25 para la 11 Cayeron me da la hora por favor 5 para la 11 7 para la 11 8 Seguimos con Marco Enríquez Ominami Recuerden por favor Candidato o no candidato Gato se nos fue Para que nos puedan mandar comentarios Dudas, consultas, insultos Tanto para Francisco como para Marco Estoy acostumbrado Para Pablo Cuellar Todos los besos, agradecimientos, cariños Y abrazos para mí Pregunta Y ahora vamos a meter al tema que quizás le gusta A la mayoría de la gente que no está viendo La pantalla de TV para Chile.cl Que es educación Nos decías que te fue más o menos Nomás en la universidad ¿No? Sí La tesis escrita Mediocre, el oral muy bien ¿Qué te parece el sistema Educacional que hay en Chile? ¿Es perverso? O sea, creo que son tres niveles distintos El preescolar, el secundario Y el universitario Más allá de repetir las cifras Que Mario Weisbrut le dice mejor que yo Respecto a la comprensión de lectura Creo que tenemos Tres controversias distintas Uno es Aumentar la cobertura en preescolar En secundario Por supuesto Aumentar la subvención Y que los hijos de los diputados Sean un referente de precios Para los propios diputados Pero su nación directa Subvención ¿Directa del Estado? Sí, directa Lo que sí creo que el tema De la educación secundaria No es solamente un tema económico Es un tema de reglas Que la selección de alumnos Hay que prohibirla En los particulares subvencionados Entonces no es un tema económico En términos presupuestarios Es un tema de reglas Democráticas, laicas y republicanas No es aceptable Que tengamos ese nivel De segregación social En todas las clases sociales No solamente el barrio alto Que segrega También en la clase media De los pobres Por la vía de la selección Tercero, en materia universitaria Creo que hay un tema Con la ley de acreditación No es lo mismo una universidad Que hace docencia Extensión e investigación Que es la que presta Servicio educativo Y no investiga, por ejemplo Creo que hay que avanzar En un conjunto de temas Respecto a los profesores La deuda histórica Y compañía Pero además en educación El horizonte es Gratuita Las estatales Repito Estatales Gratuita La república de Chile Una república Que se aprecia De eso a sí misma De ofrecerle En algún minuto De la vida De los niños De esta tierra No solo chilenos Cualquier niño que está acá Gratuita En acceso al conocimiento Segundo Espera una cosa Para mentalizar Entonces Estatales La plata está entonces No como dice Muchos dicen Andrés Velasco Dijo la vez pasada Que no era viable En el sistema económico No recuerdo Y él que fue Ministro de Hacienda No sabe muy bien Hoy evidente La reforma tributaria Hoy día De 3.000 millones de dólares 5.000 millones de dólares No finanza lo que estamos diciendo Se requiere en largo plazo La transición hace la gratuidad Que una transición Eso no se hace mañana Se hace pasado Mañana se demora Alcanzar por la vía La nacer diferenciado Hay una discusión No todas totalmente vinculantes Porque finalmente Muy relevante Uno Remuneraciones Bajas remuneraciones Empleo de mala calidad De baja calificación De baja productividad ¿Cómo cambia el modelo de desarrollo? Si fuera por el mercado Al mercado le vale madre Este modelo de desarrollo Porque ganan lucas El tema es que decimos Que en 30 años más Queremos estar En una sociedad Que produce y exporta Con valor agregado Valor tecnológico No solamente Madera, salmón y cobre ¿No es cierto? Esas son las universidades Si el Estado No tiene herramientas No tiene brazos Para intervenir En el modelo de desarrollo ¿Cómo lo hace? O sea, la Coca-Cola Decía el modelo Entonces las universidades Estatales, republicanas Laicas Gratuitas No son solamente Un tema de Satisfacer la igualdad De oportunidades En el modelo de desarrollo De Chile ¿Y este arancel diferenciado También iría de la mano Con reformas tributarias Por ejemplo? Es que nada De lo que estamos hablando Es posible Lo planteé en el 2009 Sin aumentar Ciertos impuestos Y bajar otros Yo creo que hay que avanzar ¿Cuáles se suban? ¿Cuáles se bajan? Yo sugiero a él Aumentar el impuesto A los vicios Alcohol y tabaco En alcohol se puede hacer Un esfuerzo Aún más Por eso pierdo Todos los votos De los mundos Con el tema del copete Perdón Crear el impuesto A la hidroeléctrica Que fueron privatizadas Al final de la dictadura Y que tienen Utilidades paranormales Tercero Ahí la FEC Tiene una mucho mejor propuesta Pero finalmente Un aumento en los derechos Eliminación del FUD Y aumento El impuesto a la renta Hay una discusión Bien gruesa de recaudación Impuesto a eliminación permanente El timbre y estampilla Que es re importante Para las pymes Y la actividad económica Rebaja del IVA En internet y el libro Lo que se llama Un IVA diferenciado Y a los productos De la canasta básica ¿Socarle el IVA? Exactamente De reducirlo Yo creo que en internet Hoy día es un bien Súper importante Pero el libro Y el impuesto al libro También ¿Aún quedó confesar? ¿Eliminar el 19%? Sí, rebajado Diferenciado Un IVA diferenciado Todo eso está en la web Fundación Progresa ¿Para cuánto van a leer? No me acuerdo Está súper estudiado Eso propone una recaudación Sobre los 3 mil millones de dólares Inicialmente en régimen Eso significa El 2009 eran 2 mil millones Hoy día Podemos llegar más lejos todavía Creo que nos quedamos cortos Podemos llegar más lejos O sea, Mati y Luxi Pagan más por los... Obvio Es que además Ellos en alguna parte Insultan en inteligencia A todos nosotros Porque dicen que ellos Si uno aumenta los impuestos En Chile Se va a ser imposible invertir Pero Sencosud Por ejemplo Tiene negocio en Colombia En Argentina y en Perú Y ahí los impuestos Son más altos Y no les molesta Ah, en Chile les molesta Agrego un ejemplo Que para la municipal Que a nuestros candidatos Les vamos a pedir Que compartan La ley de patentes La que permite Que hoy día Un almacenero Pague más patentes Que Jumbo En una comuna En Peñalor Y metiéndonos ya Un poquito más también Lo que es El movimiento estudiantil En ese mismo sillón ¿Dónde estás tú? Han pasado también Tuvo Camila Vallejo Gabriel Boric Noam Pancho Figueroa Pancho Figueroa también ¿Te representan Estos nuevos líderes También juveniles Que están emergiendo? Es la causa De la educación Mucho O sea, creo que fueron De una lucidez De un talento Ahora creo que Esto es para largo Esto es Aquí hay una duda Se las dejo abiertas Yo no tengo la respuesta Soy incumbente Y tengo una mirada Pero no tengo La respuesta completa Tengo una intuición Y también una convicción Más bien En la lucha Por cambiar las reglas Educativas, tributarias Y políticas Uno asume Que la democracia electiva No es efectiva Y da lo mismo Que le importa en la calle Y lo que hay que hacer Es tumbar el sistema Por la vida La crisis O uno hace Bueno, lo que hizo oyente Lo que hizo mucha gente Que es Por lo que se hizo con el no Entrar a las reglas De ahora electorales Conquistar el poder Y cambiarlo desde adentro Ahí yo tengo Ciertas diferencias Con algunos de ellos Que te dicen No, no, no Ni en broma Meternos al parlamento Ni en broma Postular a la presidencia Ni en broma Ser alcalde o concejal Porque es parte De una democracia burguesa Es una reflexión Que no quiero caricaturizar Que yo atiendo No la creo De todo ilegítima No es mi camino Pero no me parece loco Me parece que tiene Elementos sólidos Nosotros los progresistas Hemos decidido otra cosa Construcción de fuerza de poder En la democracia electoral Esa democracia electoral Hoy en día tiene reglas ¿Y eso no lo ven en el movimiento El partido es increíble? No, ellos han dicho Cosas distintas Muchos de ellos Bueno, están ahí los movimientos La propia FEC Tiene diamatices Respecto de eso Hay movimientos Que dicen públicamente Que ellos en realidad Las elecciones les valen madre Que prefieren construir Una fuerza de calle De presión social Programática No creo que eso es peyorativo Yo no digo que el camino nuestro Sea el único Nosotros estamos en ese camino Pero no me pierdo O sea También si fuera por las elecciones No habría pasado a naranja Las elecciones no bastan Ha sido clave la movilización Que ustedes tuvieron ¿Qué te parece la conducción Que ha tenido la FEC En el 2011 Con Camila Vallejo Y la conducción Que ha tenido la Federación Este año Con Gabriel Boric Que son tendencias Son desafíos distintos La irrupción Y la ruptura Y después es Construir en ruptura Que no es lo mismo A Boric no lo conozco Pero lo he leído Y ha construido en ruptura Ha hecho una conducción Jodidísima Tiene prejuicio Donde el elemento comparativo Aparece todos los días No, yo creo que ha estado Muy acertado No lo conozco Probablemente tengamos Enormes diferencias Y coincidencias Pero encuentro Que era muy difícil Y yo encuentro Lo está haciendo Más bien que mal No tengo todos los elementos Lo veo Al igual que mucho Lo que veo Por los medios de comunicación A propósito Ha escuchado también Bueno, a mí me ha tocado No sé si tú también Que me han dicho Que Gabriel Boric Es Marco Enrico Minami En el movimiento estudiantil Pues no lo desprestigien Al pobre ¿Qué te parece? Están desprestigiando Se merece más que eso No No lo desprestigien Están llegados comentarios De que tiene un parecido En este rupturismo De que yo no soy Ni de la concertación No soy tampoco la derecha No me junten No, está en un movimiento estudiantil En una construcción De fuerza de poder Con otros ritmos Otros tiempos Otros desafíos Estoy seguro que no Que él tiene su camino No, yo soy súper respetuoso De la identidad de cada uno No trato de cooptar a nadie Por eso Marché La marcha Aquí está Pedro Abarca Que es vicepresidente Del movimiento Fuimos a las marchas Pero con mucha cautela Con máxima cautela De no aparecer cooptando esto Sin citar prensa Acompañando Y así como Camila Vallejo Está en el Partido Comunista ¿No te gustaría Tener alguno de estos nombres En tu conmemorado? Tenemos Tenemos enormes Dirigentes secundarios Universitarios En formación No somos hoy día La vanguardia del movimiento Universitario Porque tenemos presencia Tímida Pero estamos instalándonos O sea El Partido Progresista Te lo pongo de otra manera Mira El Partido Progresista Tiene un año El Partido Comunista Tiene 100 años El Partido Progresista Está preocupado Además De marchar De proponer Una reforma tributaria Energética Tiene que legalizarse Ante notario Todavía en 5 regiones O sea Y además Llegar una lista De concejales De 2.200 candidatos O sea Son desafíos distintos Pero Marco Yo no sé El movimiento estudiantil Llegar a candidatos concejales Que yo sepa Que yo sepa no Van a haber dirigentes Candidatos probablemente Sí Pero están preocupados Estructurar una lista completa Estamos preocupados De que en Putre Filidor sea alcalde Putre Repito porque Eso es un tema Que parece menor Pero Marco En Putre Estamos preocupados De que la comunidad Aymara Son desafíos De distintas densidades Pero Marco Tú después de las elecciones Perdiste mucho protagonismo A nivel comunicacional Por el hecho Dejaste de ser candidato Empezaste a formar Este nuevo Partido Progresista Y Al final Sales Siempre Como en los medios masivos A grandes rasgos Como criticando Pero nadie conoce Bien las propuestas Que tienen Los progresistas En pocas palabras ¿Cuáles son las propuestas Que tienes tú Como líder Del partido progresista? No, es una caricatura El Portumbuque Perdón Pero la reforma tributaria El cambio de reglas democráticas Sí, pero eso no se está viendo A grandes rasgos Ah, bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si el país está discutiendo Completamente Sobre una reforma Que no es la nuestra Si no tenían reforma tributaria Yo te digo lo que está Lo que se ve como Mis reflexiones de dos tipos Primero En los comentarios De redes sociales Y todas esas cosas Que claro Dicen No, me solo critica Me solo critica Comentarios interesados Comentarios de adversarios No comentarios Para hacerte franco Mínimamente Cualquiera de los que Tiene tiempo para estar en Twitter Que se meta a la web Que busque Si tiene tiempo para Interpelarnos Yo la respondo Las tres webs Fundacionprogresa.cl Nueva política de drogas Fundaciones www.losprogresistas.cl Una nueva política tributaria Reformas políticas Marco Enrique Dominami.cl Un sistema electoral distinto 24 reformas Punto cl Sistema financiero Perdón Punto cl 24 reformas Sistema financiero No Es que No podríamos pasar Te podrías dar un examen De la cantidad de propuestas 72 propuestas De política pública Pero voy a responder De otra manera ¿Alguna vez ha sido Más o menos Escuchar todo esto? Yo creo el tema Hidroesía Energía O uso deficiente En la energía Cambio de la regla Pero ocupar La reforma Que tú quieres instaurar Yo creo que Hemos avanzado como locos Pero se hace difícil Estando fuera del parlamento Sí, pero también Yo fui diputado Te puedo decir Con propiedad Que lo decíamos antes Creo que la monarquía Es desde el lugar Donde se puede cambiar las cosas ¿Tú crees que de verdad Que la comisión de educación Del senado Tiene alguna fuerza Para cambiar las cosas? Los estudiantes En eso no se equivocan No fueron a perder El que pasa El senado No tiene peso Alguno El poder legislativo No tiene peso El poder legislativo Totalmente Bueno, yo propongo Un parlamento unicameral Proponemos un parlamento Unicameral Con otro sistema electoral Que está en la web Sistema proporcional Competitivo Cinco por cada región Se eligen 150 Y los otros 75 De modo proporcional Para que haya minoría Y mayoría Superamos el binominal Y hacemos de parlamento Hay menos diputados Más baratos Más eficientes Y más justos Un sistema competitivo No está Tongo que el binominal Y lo que propone La concertación Es aún más tongo Se llama Proporcional corregido ¿Y en Afonbar Con una celadora Existirá? ¿Puede haber designados? Pero también Sabían que Arboe Fue designado La memoria La memoria es hipercorta Marcelo Chirin Fue designado A mí la derecha No me gusta Y mi desafío Es sacar a ese gobierno Pero no me sigan A mí en Afonbar No cometió Más delito que Arboe Llegaron por la puerta chica Al parlamento Designados ¿Qué te parece Pero qué te parece Se lo critiqué Yo no sé Usted está muy joven Yo tengo muy mala adicción O tengo cuerpo de foca Y soy invisible Porque Dí esa pelea En la Cámara de Diputados Me salí de la sala Cuando entró Arboe Al Congreso Entró al hemiciclo Y Álvaro Escobar y yo No salieron en televisión Me acuerdo La cara de México De vergonza ajena Que era un par de patéticos Que le parecía genial Lo que hacíamos Porque habíamos salido Con una cara así Como pomposa Cara muy simpática Salimos de la sala Fue consignado en los noticiarios Que los discos Nos salimos de la sala Pues nos consignó Nos pareció una profanación Que volvieron los designados No de la mano a la derecha Los designados Volvieron de la mano A la concertación Los designados Diputados designados Volvieron de la mano a la concertación Arboe y Marcelo Chilin Entonces hoy día me dicen Que escándalo El Ena Bombayr No, no viven como fenómeno moderno Lo que ya ocurrió antes Y cuando lo denunciábamos Poco escuché Me habían escuchado Que estábamos re solos Cuando decíamos Un escándalo Ahora se escandalizan Con Ena Bombayr ¿Por qué no se escandalizaron Con Arboe? Ah Para esa mala fe Yo no estoy Ambos Arboe y Ena Bombayr Son las mismas caras Dos caras de una misma moneda El abuso de una institucionalidad Entraron por la puerta chica A la Cámara de Diputados Y los dos separe Aprovecharon la designación Para ir de reelección Y de Mili Pérez Uno se olvida Entonces no Basta de infantilización De juego de etiquetas Aquí hay un problema Con estas dos coaliciones Yo no tengo el monopolio De la moral No tenemos toda la razón Hay que construir con ellos También no nos perdemos Las bases de la concentración Nosotros no podemos solos Pero lo hacemos en la base Basta Sin tongo Marco Bueno Esta semana se discutió El sueldo mínimo ¿Cuál es tu opinión Con respecto a ese tema? ¿Qué es lo que han propuesto La propuesta de ustedes Con respecto A este tema Contingente De esta semana? Hace un año Propusimos algo que salió Poco en la prensa Que salió Y que tiene que ir con esto No tiene sentido Hablar de sueldo mínimo Si no revisamos Cómo se mide la pobreza ¿Saben ustedes Cómo se mide un pobre en Chile? En la línea de corte Del año 89 La Cepal Es un consenso de la Cepal Que calculó un conjunto De elementos La canasta básica Y en Chile Es pobre Quien gana menos de 73 mil pesos ¿De acuerdo? Quien gana 74 mil pesos No es pobre Eso da una cifra De 15% de pobres En Chile Si tú reajustas La cifra Del 89 Al 2012 Dos guerras por el petróleo Valor de los combustibles Tamaño de las ciudades Precio de los alimentos En la inflación actual Son algunos productos alimenticios La línea de corte En vez de 73 lucas Te da 104 mil pesos ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuántos pobres tenemos? Tenemos 15 Ya tenemos 30% ¿Qué sueldo mínimo necesitamos Si tenemos 30% pobre? ¿Qué reforma tributaria? La discusión es más bien sistémica No es solamente ¿Cuántos sueldo mínimo? La discusión es ¿Qué es lo que ustedes consideran A un chileno vulnerable? Hoy día Una abuelita que tiene Me pasó Se llama Leticia No me acuerdo el apellido De Karen el Mapu Cerca de Puerto Montt Leticia Vive con Ciel Luca Su hijo estudia filosofía En la católica de Valparaíso O la de Valparaíso No recuerdo bien Con Ciel Luca Más un hijo en la universidad No es fácil Rosalía Rosas De Puerto Montt No le pregunté por qué Vivía con sus nietos Vivía con 73 lucas 74 lucas Para efectos prácticos No es vulnerable Pero hoy día Una mamá que gana 500 lucas al mes 500 700 lucas Tiene 3 hijos Hijas Y quiere ser universitario Es pobre No es pobre ¿Dónde la metemos? ¿En qué paquete la vamos a meter? Yo te voy a contar el ticket De la concertación y la derecha Al banco Vaya a endeudarse Ah le fue mal en el banco Le tengo una broma Después La Polar También presta plata Es el toque De lo que pasó en 20 años Entonces cuando me dicen Sueldo mínimo Solo no sale fácil De otras propuestas concretas De nuevo está en la web Entre años En un sueldo ético Que reajustado Son 280 mil pesos Entre años No tengo duda Pero sigue siendo Insuficiente la reflexión No está bien medida La pobreza Somos un país Hiper pobre Que no tiene nada que ver Con la idea De que somos un país Rico en recursos naturales No tiene nada que ver El ahorro fiscal Que no es un ingreso permanente Es un ahorro Con el gasto permanente Bueno Marco Y nuestros seguidores Tampoco son ni focas Ni invisibles Así que vamos a dar opinión A ver que están diciendo En el Twitter Macarena Cortés Hay hartas preguntas Sobre temas sociales Por ejemplo Mauricio Orcides De Punta Arena Pregunta ¿Qué piensa Con respecto Ya que habló Del sueldo mínimo ¿Qué piensa Respecto Del sueldo máximo Y sobre las políticas Regionales Acerca del IPC Y el IVA Propusimos una ley De nueva propuesta Propuesta Que no se conoce Ley de sueldo mínimo Regional Propusimos que el sueldo mínimo Se calcule No es lo mismo 183 de Enlúcar En Antofagasta En Calama En que el uso suelo Y la vivienda Está carísima Que en Maipú No tiene nada que ver Una cosa con otra Proponemos un sueldo mínimo Regional Sobre el tema La región Es la respuesta más sustantiva Nosotros creemos Un federalismo Chile es El único país de Sudamérica Que no elige A su intendente Hay tres países No federales En Sudamérica Tres Paraguay Uruguay Chile Perú Sin embargo Todos los países Incluidos Perú y Uruguay Eligen a su intendente ¿Qué es lo que elegir A su intendente? No es un acto burocrático Es que el uso suelo El futuro del PIB De una región El modelo de desarrollo De esa región Lo decías tú Ahí lo cuento siempre Y perdón a los progresistas Que ya me han escuchado En Tocopilla Es una zona turística O productiva Tocopilla No sabemos Una duda Bueno te voy a contar Lo que es Es una comuna Combatida Afectada por un terremoto Donde Una presidenta Y un presidente Dijeron Necesitamos energía Para minera Falta energía Necesitamos dos termoeléctricas Le damos un presidente Al intendente Presidenta regional Intendente ¿Se acuerda que usted Yo lo designé? Sí ¿Sabe que necesito Que me metas dos termoeléctricas Para el sistema Interconectado central? ¿Y dónde sería presidente? ¿Sabe que en la plaza de arma Tocopilla? Presidente Yo soy intendente De acá Es medio Presentarle Y le metas dos termoeléctricas En la plaza de arma Hágalo Anda Tocopilla Las termoeléctricas Están Literalmente Casi En la plaza de arma Ahí Con lo cual El futuro turístico De Tocopilla Es Cero Es una comuna Productiva Porque lo decidió Santiago ¿Por qué lo decidió Santiago? Porque necesitábamos más energía Para Minera y para Santiago Esa es una discusión regional Nosotros proponemos Un federalismo atenuado Significa elección directa De lo intendente Y consejero regional ¿Y el sueldo máximo? No Esa es la reflexión Me parece a mí Todavía Cosmética Si no discutimos Insisto La línea de la pobreza También preguntaron Raúl Andrade O sea Sueldo máximo Para los ejecutivos Del sistema financiero Cosa que Obama Esbozó Y la cumplió a medias Pero yo también Si creo Que el sistema financiero Ahí Ponerle techo A la locura Que pasa en Estados Unidos Los tipos se fuman Sistema financiero Y cobran su bono Aparte de fumar Hay una propuesta acá Claro De José Huerta León ¿Qué propuesta manejan Sobre la legalización Del autocultivo Y el consumo De la marihuana? Propósito de Pepe Mujica La ley 20.000 La ley de droga Una ley que si se aplicara bien Tendríamos otro país En Chile fumarse un pito En los hechos se puede Tenemos un problema Con la fiscalía Excitadas por el mercurio Y los fiscales Y las policías Presionadas por los fiscales Que la moda Es tomar cabros Fumándose un pito Presos De esos muy pocos Se van procesados Por narco O por violencia En la vía pública Para fumarse un pito Hoy día Hay una gran confusión Ya la ley Si se aplicara bien Estaríamos mejor Nosotros proponemos Despenalizar el consumo El uso de la marihuana Para fines medicinales Investigativos Por de pronto Sobre la controversia De legalización Somos más tímidos Estamos a favor De despenalizar Gradualmente Después de un debate Si separa la marihuana A la cocaína Ahora Yo una cosa Me ha impactado muchísimo Es como la clase política No distingue La pasta base De la cocaína El problema de Chile Es mucho más la pasta base Que la cocaína Aquí hay un nivel Enorme De ignorancia Respecto a este combate Nosotros creemos Que un problema De salud pública Que la prevención Y la rehabilitación Son fundamentales Y a propósito De candidatos presidenciales Darle un recado A los 10 candidatos presidenciales Cualquiera Y se nota Que no lo han hecho Cualquiera que recorra Santiago Conchalí Bacul Cerro La Ballena De Puente Alto Cualquiera que recorra Santiago Cualquiera sabe Que el principal problema De los vecinos No es tener un cañeto presidencial Es la droga Y quien puede combatir la droga No es ministro del interior Son los alcaldes Que saben perfectamente Donde se vende la droga Hay que darle más atribución A los alcaldes ¿Y esta forma que lo está haciendo Uruguay Por ejemplo No parece Es un camino Ahora Es un camino Hiper válido Yo creo que como termina Es una ley ingresada Cuidado No nos ha asanjado Uruguay Es una ley También te quiero decir Que el Frente Amplio Soy admirador Ayer estuve con el ministro Uno de los más importantes Ayer en Uruguay También te quiero decir Que el Frente Amplio Promovió una ley de aborto Y el presidente Tabaré Vázquez Progresista La vetó Pago por ver todavía Porque en materia de aborto La vetó Un presidente del Frente Amplio Uruguay La vetó Cuando todo el parlamento La había aprobado O más bien La mayoría parlamentaria Cuidado con la información Que nos llega Quiero ver todavía Vamos a seguir Maguita Una pregunta más La última les parece La última Raúl Andrade Pregunta Si es partidario El matrimonio homosexual Si Pero creo que la pregunta No es esa ¿Cuál es Raúl? Creo que la discusión No es el matrimonio Creo que la discusión Es si Si la familia Lo que es Si la familia Es un matrimonio No importa La forma de la familia Importa La calidad de la familia Yo estoy a favor De que las parejas Heterosexuales Homoparentales Homosexuales Puedan ser parejas Que adopten El derecho homoparental Para adoptarse En las familias Homoparentales Para expresarme mejor Creo que esa es la discusión De fondo Lo que temen los conservadores No es el matrimonio La verdad No temor es que Los niños puedan ser adoptados Por homosexuales Esa es la Y yo he decidido Avanzar más lejos Que el 2009 No me pronuncié Sobre la adopción Hoy día me quiero pronunciar Pero eso es a título personal Hoy día soy el representante máximo Por ahora De un movimiento progresista Y aquí no quiero comprometer Hay varios dirigentes nuestros Nacionales y metropolitanos No los voy a comprometer A ellos Quiero dejar Yo sé que tenemos Pastores evangélicos Tenemos una diversidad En el partido progresista Ese debate no lo hemos tenido Yo tengo voto Yo voto a favor Del derecho a la adopción Creo que es la verdad De la duda Pero no tengo idea De qué opina Pedro Abarca Que ha sido En esta materia Ha seguido muy de cerca El tema de la minoría sexual Ha sido un gran promotor Se ha relacionado Con mucha fuerza Pienso en Roberto Masot Que ha sido también Gran adherente Que ha estado cerca Pienso en Luis Jara Que ha sido un fanático De la lucha Por los derechos sexuales Bueno ya para ir cerrando Marco ¿Qué te pareció La polémica Con la ley de pesca Que se suscitó ayer Creo que hay dos Agenidas Que hay que conciliar La sustentabilidad Y la competitividad La competencia En la ley de pesca Tenemos un problema De concentración La ley de pesca No es Tenemos tres zonas geográficas En pesca Centro Norte Centro Y sur Tienen nada que ver Una con otra Una con otra Yo estoy a favor De que haya más competencia Y sea sustentable Que se parece Pero no es lo mismo Hoy día se cumplió 40 años De la re-senalización del cobre Donde se realizó una marcha Y también sale ahora mucho El tema del litio ¿Qué te parecen Esos dos temas Que se están Un tema distinto Porque sobre el litio La ley nuestra Y aquí termino Si me permiten En el litio No es el mismo Lógica Sobre la propiedad Está sobre la renta La discusión En materia de cobre Y sobre materia de litio El litio Lo importante Es que no podemos avanzar Solo Hay un triángulo El litio Argentina Bolivia Chile Entre Chile y Bolivia Tenemos la mayor reserva De litio del mundo Hasta el 2025 Está garantizada la demanda Tenemos margen de mañobra Hay un problema Con el precio del litio Yo creo que Chile Tiene que avanzar Avanzar más Creo que tenemos que avanzar También a hacer potasio Para que ustedes Compartan hoy día El principal problema de China No solamente la minería Es solo fertilizante Necesitan fertilizante Para cultivar más tierra Chile es Al igual que Bolivia Riquísimo en litio Y por tanto En el caso de Chile Muy probablemente en potasio Los tres grandes mercados Consumidores de potasio Son China Brasil Y Estados Unidos No sé si te suena Son estratégicos Y tenemos una reflexión Al igual que los venezolanos Con el petróleo Al igual que los venezolanos Insuficiente Hablamos solo de cobre Yo estoy preocupado Igual que tú Parece estupendo El tema del litio Y el potasio Hablamos poco de eso Hay enormes oportunidades Pero creo que Chile Avanzando solo No va a avanzar bien Podemos avanzar con El triángulo del litio De manera ordenada Eso significa que Crear una corporación pública Del litio Significa avanzar En una legislación distinta El error del gobierno Es de forma En como avanzó Por la vida del decreto Saltándose al parlamento Y dos es en el monto Del control de la renta En un royalty Del 7% Bajo Se puede hacer un esfuerzo Bueno Marco Gracias Queremos empezar a despedir Gracias Marco Entonces te despedimos Como candidato Como posible precandidato Como amante Se nos fue de las manos Muchas gracias Marco Enrique Zotinami Que estuvo con nosotros En este séptimo capítulo Se nos fue de las manos Muchas gracias Marco Si fuera el candidato ¿Qué le diría a la gente Marco? Os amo Osador No Gracias Marco Chao Muchas gracias Marco Muchas gracias por venir Chao Chao Ahí está Nosotros nos vamos Sí Séptimo capítulo Sigue La primera jornada De TV para Chile Mañana sigue Con el programa especial Sobre el litio Y después viene El gran programa Sesión Master Desde el aula Así que para que vean Desde mañana De las 9 y media Y mandamos también Un saludo a una amiga especial Karen Duggenweiler Que está Viendo el programa Que adora A uno de vuestros Periodistas productores A Simón Boric A Simón Boric ¿Quién adora? De la parca De la parca La gran admiradora De Simón Y el gran Le dieron Agradecemos a todo El equipo técnico Dirección de Joaquín Cachutolo Producción periodística De Simón Boric Lo tengo Acortése en el Twitter Lo tendría ahí Lo tendría ahí Sí, píllame ese El mail de Simón Boric Las cámaras de Fran Cisca Palma Michelle Ribó Coordinación de piso María José Ortega Carlitos Pérez Ah, el mini periodista Y la Marilisa Ya, todo eso Voy a llegar Aplaudiendo la casa A todos los que lo tienen Acá Le invitamos a seguir Conectados a través De tvparachile.cl Haciendo una comunicación Fuera del espacio Chao Gracias